Con el objetivo de incrementar el acceso con calidad a la educación en el sector rural y promover la retención de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, mejorando la pertinencia de la educación para las comunidades rurales, el Ministerio de Educación lidera el proyecto de educación rural PER, que en Pasto es asumido por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación. Hemos venido desarrollando diferentes trabajos para posibilitar que el proyecto de educación rural llegue a todos los corregimientos del municipio. Con ayuda del Ministerio hemos tenido la posibilidad de acceder a una serie de beneficios mediante estrategias educativas que nos han permitido que nuestros niños y niñas tengan las herramientas necesarias para tener una educación de calidad. Es así como hemos contado con estrategias como maletas educativas, maletas audiovisuales, recursos para desarrollar los proyectos pedagógicos productivos. Hemos accedido a una estrategia muy interesante que se llama el DPS, que es Desarrollo Provincial Situado, que da las herramientas necesarias para que el docente mejore su trabajo de aula con los niños y niñas del sector rural. En el marco del programa, representantes de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Pasto y delegados de las instituciones educativas Nuestra Señora de Guadalupe, Tecatambuco, José Antonio Galán del Corregimiento de Santa Bárbara y del Centro Educativo Municipal La Victoria, participaron en el Foro Regional de Educación Rural, liderado por el Ministerio de Educación, que se cumplió en Cali, que reunió a todas las entidades territoriales certificadas del suroccidente colombiano, donde se presentaron las iniciativas de carácter productivo que se gestan en sus establecimientos educativos. Vienen desarrollando unos proyectos muy interesantes en unos productos, digamos, propios de la región. En el caso de Catambuco, un proyecto agroindustrial de papa y un proyecto muy novedoso en La Victoria y en Santa Bárbara, que es el cultivo de fresa, como una alternativa a las líneas tradicionales agrícolas que desarrollan estas regiones. Las experiencias, si se quiere, de alguna manera dan testimonio de que es importante hacer énfasis, fortalecer esos procesos educativos, pero también son testimonio porque, de alguna manera, frente al tema de la paz tan anhelada, realmente hay unos resultados muy importantes que van contribuyendo justamente a mejorar esas condiciones de vida que tienen que ver directamente con el tema de la paz. Y estamos trabajando para identificar esas experiencias significativas, visibilizarlas a través de la producción de una serie de material comunicativo, tanto audiovisual como sonoro, que den cuenta justamente de esas ganancias. Y, por otro lado, procurar articular a los medios de comunicación regionales con esa institucionalidad, porque la responsabilidad realmente es de las instituciones de educación, tanto municipal como departamental, pero también articularlas con esos procesos locales, rurales, que están trabajando. Nuestro rol es de facilitadores en ese sentido, para que los medios de comunicación puedan ver y puedan ser un espacio a través del cual las comunidades conozcan y valoren los procesos que se están desarrollando en diferentes instituciones educativas. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Educación, tiene como reto que el programa de educación rural se incluya como estrategia prioritaria en el próximo Plan de Desarrollo 2016-2019.